Hoy es uno de esos días donde el tema de comentarios me encuentra a mí, no yo busco el tema, ¿por qué? En Diario Libre de hoy está el testimonio de una de las sobrevivientes del colapso del muro o pantalla en el túnel o paso a desnivel de la 27 de febrero con Gómez, con Avenida Gómez. María Reyes se llama ella, ella fue a llevar a su esposo al aeropuerto y le acompañaban su cuñado, la esposa del cuñado y su compadre. Y Diario Libre, y tienen un video ahí y relatan también por escrito todo lo que esa señora vivió diciendo que cuando siente que le cae el muro encima y logra salir por una abertura que vio en el techo del vehículo, vio el cuerpo de su compadre, de su compadre inerte y no podía ver a la esposa de su cuñado, pero cuenta que su cuñado salió y ella plantea tres cuestiones que tienen que hacernos, perdón, repensarnos como sociedad. Primero, ella dice que cuando sale observó mucha gente arriba, en la parte superior de la avenida, 27 de febrero, mucha gente grabando pero que no les ayudaba. Ellos pedían ayuda y esa gente estaba grabando con los celulares y no les ayudaban. Ellos desesperados. Ese es el primer punto, que es un tema que hemos visto no solo en esta tragedia, en otras tragedias y también en otros países del mundo. ¿Cómo la gente está más preocupada por generar videos que le generen views y likes que ayudar a su prójimo? Ese es el primer punto. Segundo punto que ella cuenta. Ella dice que el sistema nacional, las unidades del sistema nacional de atención a emergencia tardaron una hora en llegar. Una hora. El 911 tiene que explicar si esto es así y por qué tardó una hora en una zona tan céntrica de la ciudad. Pudiera haber una explicación. Pudiera haber una explicación factible. Pero yo no quisiera saber qué era que las unidades del 911 estaban más preocupados por el mantenimiento de los semáforos. Porque ahora mismo, quien dirige el 911, también dirige el Intran. Dos instituciones súper complejas que en situaciones como esta tienen que tener una cabeza que esté concentrada en lo suyo. Yo no quisiera saber qué fue eso. Lo tercero que cuenta María Reyes en este drama que recoge Diario Libre es que los médicos no querían ponerle la mano porque ella no tenía seguro. que es algo que recientemente las autoridades correspondientes reafirmaron lo que sabemos, que es ilegal. Señores, hasta constitucionalmente, aquí no se ha podido aprobar las tres causales para el aborto, porque en la Constitución está la protección de la vida, desde la concepción. Pero una persona va a una emergencia, si no tiene seguro, la deja morir. Tres cuestiones fundamentales planteó esa señora el testimonio de esa gente. Gente grabando sin ayudar. El 911 llegó una hora después de ocurrido el evento y los médicos no quisieron ponerle la mano porque no tenía seguro. Ella cuenta que al otro día fue al médico, al psicólogo y a un médico para chequear cualquier tipo de daño físico. Señores, tenemos que repensarnos como sociedad. Miren, yo siempre digo que cuando ocurre una tragedia, lo mejor que podemos hacer es ver qué podemos aprender de allí. Aquí falló todo. Está bien, cambio climático, lluvias de acumulados de más de 400 milímetros. Nadie se lo esperaba. Pero vamos a aprender la lección. Por ejemplo, Yudelka Domínguez, del periódico El Itin Diario, ella hace un recuento de todo lo que falló. Ella dice, el suceso ocurrió el sábado 18 de noviembre pasado y ella cuenta que el 17 de noviembre, es decir, el día anterior, las precipitaciones que proyectaba la Oficina Nacional de Meteorología eran de 150 a 200 milímetros. Pero recuerden que el 4 de noviembre del año pasado fueron más de 200 milímetros. Es decir, no tenían una idea clara del gobierno, pero sabían lo que pasamos el año pasado, el 4 de noviembre, con más de 200 milímetros. Y ella en su artículo también hace un recuento de que, o se intuye desde ahí, que incluso el sistema de alerta no era el adecuado. Porque recuerden que el general Juan Manuel Méndez pidió permiso para ir a la boda de su hijo. Pero ni él debió ir a la boda, estoy seguro que no hubiera ido, se lo hubiera sabido, pero la boda misma no debió realizarse. Pero ¿por qué se realizó y por qué pidió el permiso? Porque en el distrito estábamos en alerta amarilla. Eso es algo que tenemos que aprender ya. Si tenemos proyecciones de lluvia cercanas, eso deben escribirlo en piedra ya. Si tenemos proyecciones de lluvia entre 150 y 200 milímetros, hay que prepararse para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Lo que vimos el sábado pasado. Más de 400 milímetros de lluvia. Tenemos que prepararnos para eso ya. No hay vuelta atrás. Ahora se puso de moda en República Dominicana el cambio climático, pero tenemos décadas hablando del cambio climático y tenemos décadas sufriendo el impacto del cambio climático en este país. No es nuevo. El cambio climático no empezó en agosto del año 2020, cuando entró Luis Abinader al poder. Hemos creado toda una institucionalidad para evaluar el impacto del cambio climático en países como el nuestro, que son países que no generaron todos estos gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático, pero somos de los países, de los 10 países del mundo que resultarán más afectados. Entonces, hemos creado toda esa institucionalidad. No es nuevo. Tenemos que prepararnos ya. Entonces, así como el gobierno hace reuniones para mostrarle a la gente que están trabajando en situación de desastre, ¿verdad? Y en el palacio, con el presidente, todo el mundo con ropita de tormenta. Así como hacen esa reunión, tienen que hacer otra después del evento para ver sinceramente y preguntarse en qué fallamos. ¿En qué fallamos? En ese testimonio de María Reyes está mucho de lo que fallamos. No solo las autoridades, sino también la gente. La gente, ¿dónde estuvo la solidaridad? ¿Dónde estuvo? Grabando para buscar views y likes en las redes sociales. Así, área por área, área por área, hay que buscar en qué fallamos. Veíamos al ministro y conversábamos ayer con Margarita aquí, el ministro de Salud Pública, diciendo, ahora con toda esta agua, los nichos de los mosquitos se destruyeron, los mosquitos del dengue. Pero, por el otro lado, la Sociedad Dominicana de Pediatría, diciendo, esperen, cuidado, estas son las enfermedades que pudieran incrementar su incidencia producto de todas estas aguas. una de ellas el dengue. Lo que negaba el ministro. Eso es algo en que se falló y tiene que ser evaluado por alguien porque alguien dirige este país. Tenemos 22 ministerios y un presidente y un reguero de gabinete y cuchumil comisiones. Está el gobierno que más comisiones ha creado. Hay una tapa al dengue, hay un gabinete para el dengue. Entonces, alguien tiene que evaluar, hay que evaluar. Yo escuchaba en la semanal del presidente a Feyito Zuberví, el director de la casa, diciendo, este es un gobierno que se organiza, perdón, este es un gobierno que planifica, se organiza y ejecuta. Caramba. Ustedes han dado cátedra de improvisación en tres años. Cátedra. Están hasta tomando dinero prestado para no hacer nada con el dinero porque la inversión pública está en el suelo, en aproximadamente un 2% del PIB. Ustedes no me digan que ustedes son un gobierno planificador. No lo son. No lo son. Y yo soy lo suficientemente sensato para reconocer cuando hacen algo bien. Pero cuando hacen algo mal, hay que decírselo. Que no le gusta a los funcionarios de este gobierno que le diga que lo están haciendo mal. Ya me enteré que a un comunicador lo amenazaron de muerte por criticar precisamente al ministro de Obras Públicas. La actuación del ministro de Obras Públicas ante el evento del sábado pasado. El amigo Graimer Méndez. Lo amenazaron. Y ya hemos visto otros comunicadores como Pedro Jiménez, como Alfredo de la Cruz, hasta Sergio Carlos lo amenazaron. Gente vinculada a este gobierno. Vamos a seguir haciendo las críticas correspondientes. Así que si quieren, hoy mismo me pueden poner en su lista negra. Gracias. Gracias. Gracias.